Este año, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer está cruzada por una serie de demandas sociales que están pendientes de resolver. Desde la desigualdad de derechos laborales hasta la violencia de género, pasando por los derechos reproductivos y la discriminación en sus más variadas expresiones, conforman una agenda que deje en evidencia cuán retrasados estamos como sociedad en materia de equidad entre hombres y mujeres. No se trata de una situación especialmente nueva ni novedosa. Por años, esta fecha ha servido para que las autoridades, sean del signo político que sean, renueven sus promesas y reafirmen su convencimiento de que las cosas no pueden seguir como están. Pero el compromiso con los derechos de las mujeres no puede ser sólo un discurso que una vez al año cobre vida al hilo de palabras de buena voluntad. Palabras de buena voluntad, pero carentes de un correlato con la realidad. En la práctica, y a pesar de los avances que se puedan registrar, las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Están subrepresentadas en los espacios de toma de decisión en el ámbito público y privado. Sufren mayor violencia física y psicológica desde temprana edad y cargan injustamente con los roles que históricamente les ha asignado una sociedad todavía demasiado conservadora. Ese conservadurismo, fortalecido por una concepción patriarcal de la sociedad, ha elevado un muro que impide que los avances necesarios se materialicen a la velocidad que muchos quisiéramos. En este escenario, nada es fácil para las mujeres, ni ahora ni antes. No lo fue para las sufraguistas que consiguieron votar en las elecciones presidenciales por primera vez el año 1949. Ni para las que quisieron estudiar en las universidades, ni para las que decidieron vivir sin casarse o criar a sus hijos sin la presencia de un marido. Nada es fácil para las mujeres que viven en el centro del país ni las que hacen su vida en las regiones. Menos todavía para la gran cantidad de mujeres rurales que muchas veces sufren una vida especialmente dura e injusta, que es desconocida porque la sociedad se ha encargado de invisibilizarlas. En efecto, muy poco se habla de la mujer campesina o de la mujer pescadora, a pesar de que ellas cumplen un rol relevante en el desarrollo de estas actividades productivas. Ni qué decir de las mujeres mapuches o de otros pueblos originarios estigmatizadas o reducidas a imágenes esporádicas en alguna campaña publicitaria para dar cuenta de una pretendida diversidad que en la práctica no es tal. De seguro, este 8 de marzo, el gobierno realizará una ceremonia de conmemoración del Día de la Mujer en la que se dará cuenta de los logros en materia de derechos y se reafirmará la convicción de la autoridad por continuar trabajando en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, aunque los hechos demuestren que el camino recorrido ha sido más bien limitado. Muchos municipios a lo largo del país harán lo propio. Organizarán algún evento, invitarán al cantante, repartirán claveles entre los asistentes y destacarán el trabajo de sus oficinas de la mujer. El problema es que ninguna de esas acciones resultará suficiente mientras se mantenga las inequidades, mientras mujeres deban pagar más por un plan de salud o por un seguro de vida, mientras no puedan decidir si quieren o no ser madres, mientras sigan sufriendo acosos sexuales y violencia desde la edad escolar y mientras sigan muriendo a manos de sus parejas. El desafío, por tanto, va mucho más allá de declararse feminista ante los medios de comunicación o en las redes sociales. consiste en alentar un cambio cultural profundo desde los hogares, las escuelas, las instituciones y los lugares de trabajo, de modo que en un futuro cercano no existan dos o millones respecto a que la igualdad de derechos debe constituir una de las bases centrales para cimentar una sociedad madura y desarrollada. Lo demás es solo discurso y las mujeres chilenas están aburridas de las palabras vacías.